Ella es Seila Bustos, tiene 22 años y procede de la localidad toledana de Los Llévenes. Es estudiante de informática en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha desarrollado una aplicación muy novedosa. Se trata de una herramienta que conoce la realidad de lo que sucede en un espacio geográfico en un momento puntual. Lo que hace es seleccionar, entre todos los tuits que se registran, seleccionar aquellos que corresponden a un entorno de Ciudad Real. Y lo que se hace es recoger publicaciones de gente que ha dicho que es de Ciudad Real, publicaciones que las geolocalizan los usuarios en Ciudad Real o que contienen el hashtag Ciudad Real. A partir de ahí se construye una gráfica que hace un resumen de toda esa información. Se trata de su trabajo de fin de grado realizado en la Escuela Superior de Ciudad Real. Además de sacar 9,5 de nota, Seila ha aprobado con éxito esta aplicación en eventos como la Feria Nacional del Vino. En las elecciones se pudo ver que se estaba hablando, que se disparó la actividad en las redes sociales, que el hashtag más utilizado fue elección 2015 y concretamente en Ciudad Real se vio qué usuarios eran los que más estaban participando o los que más estaban siendo mencionados. Por ejemplo, Pilar Zamora, que fue la candidata al Partido Socialista, fue muy mencionada. La información obtenida gracias a esta herramienta es muy valiosa ya que puede extraer informes para el sector turístico, anticipar la respuesta de determinadas convocatorias o medir el impacto de una marca. Si una empresa quiere saber cómo va su marca o algo así, pues se puede recopilar qué gente está hablando de su marca y ver en qué momento se habla más, en qué momento se habla menos, cómo... Esta alumna castellano-manchega continuará mejorando la aplicación mientras realiza el máster de informática. Su propósito, conseguir su comercialización.